Hola amigos, soy Manuel Carmona y esto es Parchis Star. En esta ocasión no vamos a jugar, vamos a ir a intentar conseguir el dado cracker. Son 1.400 lo que piden, yo voy con 127 más 835 disparos. Pero antes quiero recordar que ya va siendo hora de hacer un sorteo. Así que el siguiente sorteo va a ser de un millón de monedas, lo cual que hay que hacer es, esto es para mis suscriptores, poner monedas en los comentarios. Si os traéis el sorteo del millón de monedas, que mis suscriptores tienen mucho dinero y dicen yo no quiero dinero, prefiero otra cosa. Bueno, otra cosa va a ser la cara de un dado, un dado obviamente que yo tenga. Entonces es cualquiera, elegir pero siempre y cuando yo lo tenga. Entonces poner los comentarios, en vez de monedas, poner dado y entre en el sorteo de una cara de un dado, elegir siempre y cuando yo lo tenga. El sorteo se hará para finales, no, mientras estamos en diciembre lo haremos para el día de reyes. El día de reyes que no haya puesto monedas o haya puesto dado, entrará en el sorteo. Recordar, monedas para el millón, dado para la cara del dado. Bueno, pues aquí nos piden 1.400, voy con 135 disparos. Aquí para dar en perfecto hay que soltar en el verde, pero a veces se te va. Ahí está perfecto. Ya se me ha ido. La tasa me ha ido un montón. Ahí está perfecto. 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 Ahí ya se me fue. perfecto 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 y perfecto bueno pues a ver que es lo que nos dan toca para romper y nos dicen 100k de oro tres horas de buster color mágico una ficha de deporte y lo que queríamos el dado cracker vamos a dar a recoger y vamos a ir a ver el dado que nos acaban de dar recordar que yo he ido con 135 disparos y me han sobrado como 40 o algo así si no recuerdo mal bueno vamos a ir a ver el dado que nos han dado dado cracker cracker tiene que estar por aquí aquí está dado cracker este es el dado que se han dado no tiene posibilidad de fusión bueno y ya tenemos otro dado más de leyenda y bueno antes de despedirme quiero volver a recordar que los que en el mensaje para mis suscriptores que los que pongan en los comentarios pongan monedas optarán en el sorteo de un millón de monedas el que diga yo tengo mucho dinero prefiero una cara de un dado pues que ponga dado dado a elegir por ejemplo si me piden el dado cracker no lo podría dar puesto que no tengo tampoco pero por ejemplo de piano tampoco de pavo si tengo por ejemplo que es uno de pavo el 1 por ejemplo el 2 o el 4 pues así os lo podría mandar entonces ya os digo es un dado la cara de un dado a elegir a elegir siempre cuando yo lo tenga es lo que podéis optar monedas a un millón de monedas poner monedas en los comentarios si queréis la cara de un dado poner dado en los comentarios bueno amigos pues espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente hasta la próxima amigos chao